...hacerse caballero dentro del puesto 7, que le ha correspondido conforme al programa oficial. ¡Atención! Ahora se enredó el ejemplar alter ego. Despidió al yokey Michael Rodríguez, este caballo alter ego. Está enredado. Se enredó alter ego. Bueno, veremos la decisión por parte de las autoridades cítricas. Esta segunda del programa vendría a ser la primera válida para el primer pool de cuatro. Sacaron al número uno alter ego. Se lo llevan, el jinete va a la ambulancia, o se está acercando a ella. Esperamos por una decisión final. Que nos permita hacerles saber a todos ustedes con mucha prontitud. Bueno, se quedó fuera este caballo alter ego. Allá va el yokey a la ambulancia. Retorna hacia el aparato de salida. Siguen los problemas con este alter ego. Lo que ha derivado en un... ...retraso. Hay cuatro, cinco, seis. Van a freneros trabajando con este alter ego. Mientras que el yokey Michael Rodríguez está cerca del puesto uno. Se hicieron los intentos. No fue posible. Retirado alter ego. Partida. Salieron los competidores a disputar la segunda del programa. Lama el caballo y hago al primer puesto. Despega cuerpo y medio sobre Dior. Banda. Ataca para el tercero. Por dentro el número dos. Teo. Cuarto acción el moro. Tiroloca McBrown. Posteriormente lo hace el debutante. Gran Azabache a cinco cuerpos. Y se quedó a seis el Gran Luis. En la última colocación. Llego. Intenta la escapada. Van al poste de los seiscientos metros finales. 23-2. Los primeros cuatrocientos metros. Domina y hago con tres cuerpos. Sobre el moro. Tiroloca McBrown. Ataca para el tercero. Gran Azabache. Seguidamente el ejemplar el Gran Luis. En el tercero está Dior. Mi último corre el ejemplar feo. Comienzan el giro de la última curva. Tiroloca McBrown alcanzando a Yago. Entran en la recta final. Yago se defiende por dentro. Insiste para el segundo. El moro. Tiroloca McBrown. Ataca para el tercero. Diorfo. En cuarto grado. Azabache. El Gran Luis. Sin progresar. Porque Yago amenaza con ganar. De punta a punta. Insiste el moro. Tiroloca McBrown. Está a la cabeza. Está emparejando. Y pasando a ganar. Con Robert Capriles. Ganó el tres. Tiroloca McBrown. Segundo el seis. Chavo. Tercero el cinco. El Gran Luis. Cuarto de la Azabache. Número siete. Penúltimo. Llegó al cuatro. Diorfan. Último fuera de carrera. El dos. Teo. Recuerden que fue retirado el número uno. Alter Ego. A última hora. En orden exacto y preciso. Del primero al último. Con el tres. Tiroloca McBrown. El pupilo del señor Ismael Martínez Segovia Moro. Vástago de Farrak. En panda ancha por Water Poet. Nacido en La Celeste. Y alcanzaría su primera fotografía. En cuatro salidas a la pista. Desplazó en los metros finales.